Bueno, vamos a ver si no nos agarra la lluvia. Hay amenaza de tormenta, onda tropical, que no sé cómo se llama. Así que bienvenidos a una nueva serie. Vamos a grabar para ustedes una nueva serie. Vamos con rumbo a las parcelas. Estamos como a cuánto, muchachos? Depende. 40 minutos. Depende hasta dónde llegamos. Ahí por las cañas ya se tiene parcelas. Ahí llegamos. Nosotros las parcelas pegamos. Chulada, vamos. Bueno, como les dije, vamos con rumbo a las parcelas. Nos hacemos de acompañar a Nia Lores. O lleva a Chumpa, por si acaso. Si viene la lluvia. Ni a Lorena, por allá Belguimo. Y hoy viene el Chijín. Chijín es la primera vez que sale con nosotros. Chijín siempre viene aquí a veces, cuando andamos jugando pelota en el terreno. Pero hoy es que se prendió. Voy a hacer que pasen adelante porque hay un lodazal aquí. Aquí, anoche llovió recio. Ahí cayó una buena tormenta anoche, muchachos. Llovió bonito. Gracias a Dios, está lloviendo. Pasaron bastantes días sin llover. Y siempre he dicho que el mes de agosto y septiembre, bueno, los meses de agosto y septiembre son los más lluviosos. Entonces, anoche cayó una buena tormenta. Las calles están muy, muy lodosas. Vamos por las calles de polvo que hoy son de lodo. Vamos a ver hasta donde me aguanta el estabilizador, la carga del estabilizador. Dos días atrás me andaba fallando. Hoy lo puse. A ver hasta donde aguanta la carga. Así que bienvenidos a esta nueva serie. Esperamos que se diviertan con nuestros videos. A ver a quien se le acabó el desayuno. Hay que el bumbito. Esta gente es buena. Espero que se diviertan con nuestro contenido. Van a ser varios videos. Así que este es el número uno. Pasenla bien. Para partir la carne. Ajá, por eso. ¿Y cuál carne? Nunca vamos a buscar. Y cuando comemos la carne ya. Algún día comemos. Para hacer tortitas. Que feo. Ustedes de gran barranco aquí, muchas. Sí. Estas son las obras fullas que está haciendo el gobierno. Durando las calles. Le van a venir a poner 5 pesadas. Ya han ido a mujer. Ya han ido a mujer. Ya han ido a mujer. Ni vos le parece. ¿Qué andas diciendo eso? Y no lo jodas y ustedes no. Disculpame, pero perdóname. ¿Cómo se ha dicho? Disculpame, pero perdóname. Ah, discúlpame, pero perdóname. Usted me dijo siempre cuando yo dije. ¿Y qué hicieron ustedes si venía el chapurrazo de agua? Correr. Ni modo. Correr, por la donde. Mojar la calda. Nos toca mojarnos porque ni modo. No toca la calda. Aquí hay una sola. Un tractor jalando un trailer. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué crees que sea? Es lo que se rucha. El camión rojo de Sergio. Mercedes, rojo, un. Una que tiene bolqueta. ¿Cuál es la grandota? ¿Cuál es la grandota? No, esas no pasan por aquí. Esas allá se van. Ah, pero allá se fue. Allá se metió por acá y los filestones. Se escondió porque no lo vieran. Vienen estos grabando. No, 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 no. Una vez que talla es tu camisa, chingo. Sí. ¿Uno, rojo? ¿O seis? ¿O seis? ¿No me la dijiste? No. O cuatro. O treinta. ¿Qué es aire? ¿Cuánto es la talla? ¿Qué es la talla, Chati? ¿Qué es la talla, Chati? Siete. Siete XL. Ajá. Sí, lo cariño, que son de rojo. Siete XL. Es la talla, ¿verdad? Es que sinvergüenza es. ¿Sabe? Ahí le queda chiquita. Ahí le queda chiquita. ¿Le queda chiquita? Sí, a Choli, vay. Gracias. No se va a sacar porque no se va a sacar. ¿Y más que ya viene la otra? ¿Como quieres que escribamos? Una, no, mucho. Apenas las nueve de la mañana son. A las once nos vamos a mojar. Nos vamos a mojar, nos vamos a mojar con el chijín, nos vamos a mojar, nos vamos a mojar, nos vamos a mojar. A veces gritan otra vez. ¡Vamos a mojar! Las pizarras. ¡No! 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 ¡No!